Que Dios les bendiga y gracias por encontrarse hoy conmigo en Vivir con un Propósito. Tenemos lucha en la vida, luchas en familia, en relaciones, con nuestras amistades, nuestros vecinos, en el trabajo. Tenemos también luchas en la vida cristiana, en el camino de la senda de justicia. ¿Por qué? Porque este mundo nos atrae. La prensa, la media, nuestros vecinos, nuestras amistades, lo que vemos, lo que el ojo ve, lo que nuestras emociones quieren. Y es una lucha. Es una lucha para el cristiano porque la mayoría de las personas están andando, vamos a decir, hacia abajo. Y nosotros estamos andando hacia arriba, subiendo y no bajando. Y es mucho más fácil ir con el fluir de las personas, ¿no? Pero Dios nos manda a vivir una vida santa. Y es una lucha porque no vemos todo lo que nos beneficia ahora en esta vida. No vemos todos los beneficios que tenemos en el Señor. Y toma tiempo para entender que caminar en la forma que el Señor nos manda a caminar es de ventaja para nuestras vidas. Es de ventaja para nuestros familiares y para las almas. Y estamos andando hacia la santa ciudad. Y es difícil alguna vez. Hay luchas. En el libro de Efesios, capítulo 4, del 17 al 21, en la nueva versión internacional, dice, Así que les digo esto e insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad. Y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Pues, Pablo nos indica que debemos andar con una mente fresca, una mente nueva. O sea, nuevos pensamientos, no en la futilidad del mundo, de las filosofías. De la sociedad. Nosotros somos hijos del Señor. Somos embajadores. Nosotros somos los levitas. Somos los representantes del Señor aquí en la tierra. Y van a haber luchas. Y si tenemos la mente correctamente entonada en el Señor, dirigida por su Santo Espíritu, pues se hace más fácil cada vez. Sí, al principio es difícil. Cuando no estamos orando y no tenemos un régimen de estudio de su palabra, y de alabar su nombre, y de ministrar, y buscar de su presencia, sí, se hace difícil. Pero lo más que lo hacemos, se hace más fácil cada vez. ¿Por qué? Porque su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, mora en nosotros, no diriges. Entonces vemos el gozo y la ventaja. Y vemos nuestro carácter cambiar. Vez tras vez, día tras día. Piensa sobre esto hoy en vivir con un propósito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!